La participación de Estados Unidos y finalmente yo creo que sí, yo creo que sí, porque al momento de ellos sentir una amenaza, pues vamos a ser, no nada más en la carga, sino en la relación que tiene Estados Unidos con el mundo, se va a ver afectada. Entonces, esperemos que no sea bastante, ¿verdad? No está difícil, o sea, no es fácil que los Estados Unidos dejen de comerciar con México, porque dependemos mucho uno del otro, pero a lo mejor sí volvemos a tiempos tardados de líneas, esperemos que no sea así y que finalmente, pues si se llega a dar, pues que la industria planifique bien su forma de trabajar. Ahorita estamos trabajando con justo a tiempo, o inventario sobre ruedas, ¿verdad? Que viene siendo lo mismo. Y yo creo que de darse una situación donde se tenga que proteger o siente Estados Unidos una amenaza, va a afectar un poquito el movimiento que estamos haciendo.